Me parecía muy interesante hablar en el día de hoy, si en un ratito ya te digo con quién tenemos, tengo anotado aquí, porque me parece sumamente importante. Vamos a hablar con Cecilia López Mendieta, porque se me juntó entre la actualidad y esta nota que es sumamente actual, porque estamos hablando de desarrollo, de empleo y estamos dando un lugar extraordinario a todo lo que tiene que ver con la empleabilidad a mayores de 50, que es muy complejo y se la ha encontrado a la vuelta. Hola Cecilia López, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saludan en tercer tiempo. ¿Cómo estás, Sara? Muchas gracias por este espacio. Me apuro porque sé que estás de viaje y paraste para escucharme, así que me apuro un poco y quería tratar de cumplir con tu horario. Nos corrimos un poquito y te pido disculpas. No pasa nada. Muchas gracias. Bueno, me parecía interesante este cruzamiento, ¿no? Cómo a veces la coyuntura económica y social del país atraviesa algunos lugares que tienen que ver con una manera distinta de entender la cruzión. Y me gustaría escucharte cómo y de qué forma se pueden incluir a los mayores de 50. Bueno, está súper buena la intro. No se te escucha muy bien. Es una pena. Insisto, Cecilia está viniendo para Capital, está de viaje y amorosamente se paró en un lugar para escucharnos y se nos cortó la comunicación. ¿Estás ahí, Cecilia? A ver ahí. Sí, no sé si nos escuchaste. Sí, ahí escucho bien. Bien. Escucho bien. Bueno, me decías. Bueno, entonces, estamos en un momento de mucho cambio en relación a la longevidad, ¿no? Estamos viviendo más años y además esos años los vivimos mejor. Hoy en Argentina la esperanza de vida es 78 años y tiende a ir en ascenso. Bueno, entonces, las oportunidades que generan esto y también desafíos en el mundo del trabajo tienen que ver con poder valorar el talento más en cuenta. ¿Por qué? Porque hoy para una persona que tiene 50 años o más es muy difícil reinsercerse en el mercado laboral o reinventarse profesionalmente en un contexto en el que el aprendizaje continuo es una habilidad que se nos pide un montón como personas, ¿no? Y que también el mundo en el que vivimos por la propia aceleración, quizás, que se nos pide un montón de cosas que nos pide un montón. Sí, sí, sí. No. Ah, qué pena. Estamos hablando con Silvia López Mendieta, se corta la comunicación, es sumamente interesante porque ¿qué hace? Justamente, ella pertenece a Silvertech, capacita a personas mayores de 50 y son varias las empresas que están en este formato. Es decir, señores, el edadismo hoy en las compañías es sumamente importante. Hay una película muy linda que justamente tiene como concepto el edadismo, poner en valor la inclusión. Hay empresas como Unilever, empresas como Accenture que están trabajando en este formato de incluir a las personas mayores de 50 años y en este sentido es lo que hace Silvertech. Estábamos con ella hablando, con Cecilia López, y se cortó la comunicación. Retomamos la comunicación. ¿Estás ahí? A ver, Sara, si ahora funciona y la señora nos acompaña. Bueno, dale, dale, dale. Bueno, entonces, las empresas tienen muchísimas oportunidades de generar distintas prácticas y políticas que puedan promocionar la inclusión del talento más 50, pero el paso número uno, desde lo que entendemos en Silvertech, es visibilizar cuál es el problema. Y el problema es el edadismo. El edadismo es la discriminación asociada a prejuicios, estereotipos o sesgos vinculados a la edad de la persona. Cuando pensamos en una persona de 50 o 70 o 70 años, ¿en qué tipo de persona estamos pensando? Y entonces, ¿qué decisiones tomamos a partir de esos sesgos? Y acá es donde aparece la oportunidad. ¿Por qué? Porque los jefos actúan de manera inconsciente. Entonces, de esa forma, hay un montón de prácticas y de políticas, contratación o de selección dentro de las organizaciones que necesitan ser revisadas para que realmente el talento sea incluido. Por ejemplo, hoy es súper común que una empresa publique una búsqueda para sumar a colaboradores en LinkedIn. Y bueno, hay mucha gente de la generación Silver, tal vez no es la red social que más se utiliza. Entonces, un ejemplo, como pueden ser mileses, bueno, vamos a buscar canales que sean mucho más afines a la generación a la que queremos convocar. Desde ese detalle hasta una vez que las personas están adentro, también hay una oportunidad muy profunda de ir trabajando que tiene que ver con cómo tender los puentes entre las generaciones. Porque no es suficiente la contratación del talento más 50, sino que una vez que es parte de la organización, cómo ese talento empieza a poder tener espacio para sumar su experiencia, su conocimiento, sus aprendizajes. Entonces, trabajar la intergeneracionalidad es otra de las claves en este sentido. Ahora, por un lado, este planteo que hace el mundo corporativo y por el otro lado, obviamente que lo intergeneracional es sumamente rico, por supuesto que también todo aquello que tenga que ver con poder tener grupos diversos en donde tenga un centennial, un millennial, una generación silver y así sucesivamente. Ahora, esto en realidad, más allá de que sea un programa de capacitación, cómo se enfrenta con una realidad continua que te dicen, bueno, la inteligencia artificial, no están preparados para esto, un contexto en donde te dicen, tienen que comenzar los retiros anticipados, un Estado que dice, bueno, a partir de los 55 años tiene que el Estado sí o sí jubilar, una palabra que genera prácticamente pasividad. ¿Cómo se trabaja todo eso? Bueno, el paso número uno es empezar a hablar de la temática. El edadismo es una de las principales causas de discriminación a nivel mundial junto con género y raza, pero todavía se habla muy poco de eso. Entonces, el paso número uno es decir que acá hay un problema y lo tenés que poder mirar. Porque, dejo que la distancia, tenemos todas las personas por parte de nuestra cultura. Entonces, empezar a poner el foco ahí para que a partir de ahí podamos hacer este trabajo primero interno y de cada persona, digamos, al sentido de hacer una reflexión propia de cómo se están poniendo en posos, qué decisiones estamos haciendo desde los lugares de poder o de decisión que también ocupamos. Y cómo las decisiones afectan a otros, como desde ese lugar. Ese es el paso número uno. Nosotros en Silvertec, además de capacitar a las personas más en cuenta, trabajamos con las organizaciones porque entendemos que, aunque podamos capacitar al talento Silvertec, del otro lado, no hay organizaciones que estén disponibles para trabajar estas cuestiones, para pensar en el edadismo, revisar cómo el edadismo se está poniendo en juego dentro de la organización, cuáles son los desafíos y oportunidades, más allá de los colectivos, digo, ¿no? Propios de esta organización. Bueno, necesitamos acompañar a estas realidades porque esto implica, a ver, esto deje de ser un problema, este tipo de discriminación deje de suceder, implica una transformación sistémica y como todo cambio, es un proceso. Ahora, Cecilia, está fantástico, ¿no?, el planteo y sé que varias empresas lo hacen, pero lo hacen como una práctica de decir, bueno, generemos una cierta innovación en este sentido, pero el edadismo se da a partir de los 50, no se da el edadismo a partir de los 20. ¿Se entiende lo que digo? Y por lo pronto, vos hablás con pibes de 20 años y te dicen, me piden antigüedad y es el primer laburo, me piden tener un buen manejo de inteligencia artificial y recién estoy saliendo, y el CB no lo quieren así, lo quieren de otra forma. ¿Cómo hacemos continuamente para correr de esta zanahoria que no exige? Un empleo que no abunda y unas exigencias que sí abundan. ¿Soy clara con lo que pregunto? Sí, perfecto. El edadismo opera, digamos, no solo para la población silver, sino también para los jóvenes y en esos extremos se ve un montón y tal cual, como vos decís, la oportunidad que tienen las organizaciones es revisar a quienes se están hablando y poder tener esa flexibilidad para con cada una de las generaciones, porque no todas las generaciones necesitan lo mismo. Entonces, todavía estamos transitando esa transformación porque, bueno, es parte de esto que decimos, ¿no? Como es una transformación sistémica y estamos muy, muy en un lugar muy incipiente. Muy incipiente. Ahora, dame una pregunta, Cecilia, perdón que te interrumpa. Estoy haciendo un diplomado y no quiero ser autorreferencial, pero ayer lo viví. Muchísimas edades, ¿no? No, obviamente que no encontrás jóvenes de 20 años, pero encontrás sub-40 o 30 y pico y casi nadie usaba la inteligencia artificial para un determinado trabajo que teníamos que hacer. También no hay determinados, a lo mejor, como lugares comunes y pensar, uy, el silver no usa inteligencia artificial y el pibe de 30, sí. No sé, es lo que me pasó ayer. ¿Se puede abordar ahí y rompiendo algunos, qué sé yo, tópicos que hay instalados? Se cortó y no escuché, dejé de escuchar cuando empezaste a contar lo del diplomado. No, que nada, para hacerla corta, ayer te decía que hubo una situación en donde distintas edades, que estoy compartiendo un diplomado y casi muy pocos usaban la inteligencia artificial. Y en este sentido, la mayoría son sub-40 en el diplomado. Sí. Y uno imagina, uy, no, esto sucede en la generación silver. Digo, en el edadismo también no hay tópicos que están bastante como, qué sé yo, y no se trabajan, no se modifican y están ahí y uno imagina que son eso y no lo son. No sé si soy clara con lo que pregunto. O sea, a ver, como esto de una persona silver no sabe o no tiene las habilidades tecnológicas suficientes o no tiene alguna habilidad física suficiente o son muy rígidos en sus ideas o dispuestran otros cambios. Esa es parte de las creencias, pero precisamente ahí es donde tenemos que trabajar y entretener. Bien, me encantó. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Bueno, señora, yo la escuché en distintos lugares, he ido a escucharla con una gran amiga Lorena Marino, así que sabemos de su gran cabeza relacionada con el tema de innovación. ¿Quiénes son las empresas que están trabajando en esto? Y cierre la nota, no la molesto más porque está ahí al costadito en un lugar esperando este llamado. Muchas gracias. Silo Artec es un programa que le impulsa a I2 Global con Diabana la Asociación Civil y el BitLab y las empresas que lo acompañan son Accenture, Salesforce, Red Hat, Google y Microsoft. Exactamente. Me encantó. Me encantó escucharla hace poquitos días hablando de cambios de tópicos y demás. Estuvimos hablando con Salesforce que está haciendo un tema de inclusión con todo lo que significa independientemente de las edades pero sí inclusión desde la programación me pareció sumamente interesante. Así que me encantó. Señora, siga su camino. En algún momento la vamos a invitar, la vamos a tener acá porque de esto se trata entender y romper tópicos. Ahí estuvimos hablando con Cecilia Mendieta de SilverTech para entender cómo y de qué manera los seniors, las personas que tienen determinada edad tienen un valor agregado en una compañía. Eso se trata del edadismo. Gracias señora por estar aquí. Muchas gracias. Te mando un beso. Un gran abrazo.